Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y ustedes dirán tres videos en un día. Sí, tres videos en un día. Aunque este probablemente sea un video un poquito más cortito, pero no quería no tener este contenido en el canal, ya que en su momento cuando salió la edición de colecciones La Nación de Dragon Ball Saga Saiyajin, de la edición color, dije que cuando saliera la dibrea iba a ser una comparativa, así que acá está la comparativa. Y al menos para mi sorpresa, ya les adelanto que por lo menos para mí, no se justifica invertir en cuanto a precio se refiere. Gente, tenemos una edición que vale en su momento al menos 499 pesos, y tenemos una edición que vale muy cerca de los 1000 pesos, prácticamente el doble. Por lo menos para mí no vale la pena gastarse el doble por una edición que realmente no tiene tantos cambios significativos. Lo primero que podemos ver, díganme ustedes, dejen en comentarios, pausen el video ahora y dejen en comentarios para ustedes cuál es la edición de Ibrea y cuál es la edición de La Nación. Gente, no sé ustedes, pero a mí me gusta cuando los colores en las cosas son bien fuertes, cuando los colores están bien vivos. Y acá claramente se puede notar qué edición tiene un color mucho más vivo en lo que es su portada. En este caso, esta edición, esta que están viendo acá, tiene colores más fuertes en el traje de Goku, en la cara, en las sombras, en Raditz, en todos lados. En esta edición los colores son más fuertes que en esta edición. Esta edición, la de los colores fuertes, es la edición de La Nación. Mientras que esta, la que tiene los tonos un poco más lavados, al menos a mi gusto, es gusto personal, quizás a ustedes les guste más esta, es la nueva lanzada por Ibrea. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo pueden decir ustedes? ¿Estás mintiendo? ¿Es una y es la otra? No, no, no. Vamos a ver el brillo de la luz. Ven que el brillo se refleja por todo el tomo. Eso es porque todo el tomo, como bien dijo Ibrea, viene laqueado. No tiene laca sectorizada. Ven, esa parte verde tendría que ser mate y no se reflejaría tanto la luz. Este es el tomo de Ibrea. Mientras que el tomo de La Nación, que tiene un poquito solamente laqueado los personajes y luego no tiene laqueado, ven, es mate. Ven que ahí no se refleja la luz en la parte verde. Por lo tanto, dejamos en claro que el que tiene los colores más fuertes es el de La Nación. Luego, si vamos a ponernos a revisar todas las cosas que al menos yo noté, podemos encontrar que el tomo de Ibrea es un poquito más gordo que el tomo de La Nación. Esto no sé si se debe al gramaje de las hojas o a qué, digamos, pero acá podemos apreciar que el tomo de Ibrea no se ve acá tanto la diferencia de color porque le está dando de lleno la luz, pero se nota también un poquito más lavado este que tengo acá, que es el de Ibrea, contra el de La Nación, que es el que tengo acá. Ven ahí, capaz se note un poco más la diferencia. Este tiene color más vivo y este más lavado. Este, el de Ibrea, es más gordito, lo cual nos puede hablar de que la calidad de las hojas va a ser mejor en el de Ibrea. Nuevo error, por lo menos para mí, yo no noté prácticamente ninguna diferencia en el gramaje de las hojas. Si hay una diferencia es realmente mínima, gente, mínima. Acá tenemos las dos hojas. Si hay una diferencia es imperceptible, gente. Y luego, en lo que es el color interno de cada uno de los dos, nuevamente, ahí le estoy haciendo sombra, a ver, nuevamente en ambos es prácticamente idéntico el color, al menos en este primer tomo. Son exactamente idénticos, gente, idénticos. No hay una diferencia notable en ninguno de los dos. Ni en el gramaje de las hojas. Qué sé yo, quizás un pelito, un pelito más gruesa las hojas de este. De este. Que cuál es el de Ibrea. Bien, correcto. Ellos dijeron que iban a ser más gruesas las hojas. Quizás un pelito más gruesa, ahora que las tengo cada una en una mano. Pero lo que es el color, el color realmente es espectacular en ambas, gente. Las ambas ediciones tienen un color bellísimo. Ninguna de las dos tiene nada que envidiarle a la otra internamente, digamos. Y por fuera, bueno, quien prefiera la laca completa puede obtener esta, que es la edición de Ibrea. Vemos ahí de nuevo que brilla ahí el verde. Quien desea la de la nación va a tener un color un poco más vivo. En la portada, estamos hablando de la portada de internos. Los dos tienen los mismos colores, gente. Los dos son espectaculares. Luego, acá, en lo que es la edición de la nación, no tenemos ningún tipo de publicidad. Al menos en este primer tomo. Vemos, no tenemos ningún tipo de publicidad. Y en lo que es la edición de Ibrea, vemos que es exactamente igual. Acá tenemos lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y seguimos con la historia. Exactamente igual, gente. Acá podemos apreciar nuevamente que lo que es la edición de la nación tiene colores un poco más fuertes. Y la edición de Ibrea, colores un poquito más lavados en portada. Como digo, queda gusto y piachere de cada uno. Si realmente piensan que amerita pagar el doble por esta nueva tirada que está sacando Ibrea en este momento. Gente, esta fue la reseña comparativa rápida de las dos ediciones de Dragon Ball Color Saga Saiyajin. Como siempre, si les gustan estos videos, un like, un comentario y toda la bola. Nos vemos mañana, ahora sí, con el video de novedades. Adiós.